que estamos hablando justo, mira aquí está oye que lo criticaron mucho por su look ¿no? el look este de ayer que era como, ¿qué era? pues yo vi un meme que decía cuando abres el refrigerador y ves al tomate echado a perder ay Dios como andaba de rojo así estaba esparramado y es que si le quedaba y cuando le pusieron el meme al lado de Paquita la del barrio oye que dijo Ricardo Peralta que le caen mal los mexicanos le caemos mal los mexicanos ya se le pegó también quiere un extranjero de 500 mil dice que y muchos bromearon diciendo que se considera gringo ¿qué pasó ahí? dice mucha gente lo tomó, o sea dicen es broma, pero como muchos no lo soportan lo que diga es usar su contra, claro ajá, o sea, sí, obviamente era en tono de broma pero hay gente que dice no, o sea, me caes más gordo de lo que ya me caías ajá ¿cómo ves? ajá que ayer fue de los primeros salvados ¿no? ajá y entonces siento que a eso a él le da confianza pero realmente son aleatorios si se sabe que no los eligen por orden de votos es como si es que nos vamos con la finta ah, Mayito quedó el último lugar casi casi se iba pero no es cierto no ahí las últimas fueron Sabine que también casi casi se iba y Mariana exacto este pero la gente se deja ir un poco por como los nombran los acomodan claro ahorita les voy a decir una cosa muy fuerte muy fuerte que me acaban de confirmar y si me voy a atrever a decirles porque porque la fuente es muy buena les voy a decir algo muy fuerte de la casa de los famosos que se van a quedar pasmados porque se los voy a confirmar y hablando de la casa de los famosos dice Luz Rojas es cierto que se filtró que Adrián Marcelo tiene contrato firmado para la final y que por eso no podrán sacarlo de verdad tiene tanto apoyo ante tanta porquería no creo yo que 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 se arriesguen a firmar un contrato o sea de te voy a sostener hasta la final aunque a mí no me es resultado yo creo que puede ser que sí pero si me das resultados sí y si no te quemas o sea no no se van a atar y las empresas las empresas nunca pierden y siempre tienen cláusulas donde donde se pueden zafar no no yo no creo que existe ese contrato de vas a llegar a la final sí o sí como sea yo yo digo que sí pero se pueden zafar ajá o sea sí se pueden zafar o cierta cantidad de semanas como decían con Laura Bosso como decían con quién era Poncho de Nigris que también estaba firmado hasta la última semana y llegó como decían de Laura Bosso que hasta la semana 8 en MasterChef pero en la semana 8 llegó y órale vámonos para afuera como en la isla no esta chava que se iba a casar y también ahí está Cristal Silva Cristal Silva tenía contrato hasta tal semana Survivor Survivor porque de ahí lo que siguiera la boda claro ajá sí sí bueno entonces ¿cómo ves? pues no sé no sé si haya contrato yo creo que sí puede haber bueno todo se puede todo se puede pero pero con ciertas restricciones de que si no me funcionas vas para afuera exactamente exactamente